Los deseos de superación y de trabajar en pro de la comunidad que lo vio crecer fue la motivación de Dulfo Villar Estrada, alcalde electo de Bosconia, para convencer a los 5.045 personas que depositaron su voto para que administrara los recursos de su terruño. Desde niño anhelaba ayudar económicamente a su madre y a sus familiares. Cuando culminó sus estudios de bachillerato, vio en el derecho una opción para salir adelante y guiándose de los consejos de un adulto, se graduó como abogado. Luego se especializó y con unos ahorros que tenía, tomó la decisión de ser candidato a la alcaldía de su municipio. No le importó no ser parte de la clase dirigente de Bosconia para llevar a cabo sus aspiraciones políticas. Primero, en Dulfo Villar se dan dos tipos de lecciones. Una lección de vida y otra de una lección democrática. La lección de vida es que todo lo que los seres humanos nos propongamos lo podemos lograr, pero mientras tanto lo hagamos con determinación, con ganas y tengamos claro el camino que queremos recorrer para llegar a nuestros objetivos. Dulfo Villar es clara muestra de esa persistencia, de esa perseverancia y que se pueden lograr las cosas. Y el segundo es el triunfo de la democracia. Como un muchacho sin recursos, que su única virtud fue recorrer, recoger el sentir popular de qué quería la ciudadanía y buscar la manera cómo le daba solución a eso, entendió y llevó el mensaje a la ciudadanía que hoy, el 27 de octubre, le dio ese gran espaldarazo, esa gran oportunidad de ser el alcalde de los bosconienses. Dulfo Villar es un muchacho que se crió en un barrio de invasión, en Bosconia, en el 18 de febrero. Mi primera casita fue una casita de plástico. De ahí, quedé de mejor bachillera en la institución educativa Carlos Restrepo Araujo. Luego, vendiendo tintos al lado de mi madre, alcancé el sueño de ser profesional en la Universidad Popular del Cesar. De ahí, gracias a que salí preparado, adquirí oportunidades laborales, alcancé y conseguí los recursos económicos para especializarme. Hoy soy especialista en contratación estatal. Tengo ocho años de servicio de vida pública en diferentes sectores públicos y privados. ¿Por qué llego a aspirar o a poner mi nombre a consideración a la alcaldía? Cuando yo tenía escasamente ocho años, es una lesión de vida que me quedó y que quedó marcado en mi corazón y en mi mente. Cuando un vehículo de alta gama, una persona muy bien vestida, me regaló un chance, como decir, uno le dice en el interior una colita, del peaje que yo estaba con mis ventas ambulantes, me llevó hasta el municipio de Bosconia. Y esa persona, cuando yo le dije que algún día quería ser como él, él me dijo que la manera de poder lograrlo era estudiando, y estudiando para salir adelante y poder ayudar a los demás. Yo entendí que la mejor manera de poder ayudar a los demás no solamente era la educación, sino que también era el escenario político para tomar las decisiones acertadas que hoy el municipio necesita. El que invierte muchas sumas de dinero en campañas, luego va a llegar a recuperarlas. Si yo no invertía dinero en la campaña, iba a ir a trabajar por el municipio de Bosconia, además de que yo no solamente conocía las necesidades del municipio, también las había vivido, al igual que la inmensa mayoría. Pero aquí el ganador no fue Edulfo Villar, aquí el ganador fue el municipio de Bosconia y un claro mensaje a la democracia. Para que hayan los verdaderos cambios y las soluciones, se tiene que votar por personas cuya propuesta no esté ligada a sumas de dinero, cuyas propuestas no estén ligadas a un aparato o unas maquinarias políticas que quieren desapoderarse del municipio, desapoderarse de las instituciones, no ir a buscar las soluciones para la satisfacción de sus necesidades. Y Dios me permita que en estos cuatro años regresara y contarle de la manera cómo fuimos cambiando la historia del municipio de Bosconia. El próximo primero de enero se posicionará y empezará su labor como mandatario local y con la mano del pueblo les cumplirá y con la mano del pueblo les cumplirá una a una las propuestas contempladas en su plan de gobierno. Yo tuve la virtud de ser el único candidato que fue a recoger la información en la fuente. Fui a preguntarle casa a casa en los parques, en los escenarios públicos, qué querían los ciudadanos que construyéramos. Y los ciudadanos me dijeron cinco ejes principales que se va a dedicar nuestro gobierno. El principal de ellos, la inseguridad. Combatiremos la inseguridad. El segundo, la generación de empleo. El tercero, mejorar la prestación de los servicios públicos. El cuarto, vamos a gestionar y liderar un proceso para hacer posible una universidad pública en el municipio de Bosconia. Y el quinto punto, que fue lo que los ciudadanos me dijeron, eso no me lo inventé, yo fueron los ciudadanos los que me dijeron, queremos esto y a eso me voy a dedicar porque yo soy el asemandado del pueblo. Yo me voy a dedicar, el pueblo que hizo, la participación de la ciudadanía. El quinto punto, los ciudadanos quieren que no solamente se le tenga en cuenta en época electoral, sino que una vez se inicie nuestro proceso administrativo, también volvamos a consultarle. Quieren esto, lo quieren de esta manera, es esto, de esa manera es que se tiene que gobernar con sinergia y con unidad y en conexión con las comunidades. Un mensaje de esperanza y de unidad, necesito la anuencia, la unidad y la confluencia de todos los sectores políticos y sociales alrededor de este gran proyecto para sacar un municipio adelante. También necesito la participación y el apoyo de la asamblea del departamento y de la gobernación del departamento. Queremos formar un sólido proyecto que nos permita trabajar por nuestros territorios, trabajar por nuestras comunidades. Es el mensaje que le mando a todos los diputados del departamento electos así como al gobernador electo Luis Alberto Mosalvo. Queremos trabajar de la mano. Bosconia está de puertas abiertas para todo el que quiera aportar su grano de arena para trabajar por nuestro territorio.